hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo les vamos a mostrar un poco de la nueva mercancía que nos ha llegado para empezar miren amigos me llegaron otra vez estos centenarios de 1947 son centenarios originales de 22 kilates tenemos de otros años y quieren saber de cuáles años tenemos comuníquense conmigo a la dirección de instagram que aparece en la pantalla y les podemos dar más detalles aquí tenemos amigos una cadena cubana es oro semi sólido está larga es de 26 de largo y está súper ancha está muy bonita las otras dos son unas cadenas torsales también anchas y súper largas que me llegaron esta semana para todas las personas que me estaban preguntando las cadenas torsales son de 10 kilates oro semi sólido la cadena de en medio es una cubana también de oro semi sólido aquí tenemos las cadenas de 10 kilates que me llegaron esta semana amigos miren me llegaron muchas cadenas de oro italiano de 10 kilates tenemos todas las estilos tenemos cubanas tenemos miami cubans tenemos figaro tenemos robes tenemos valentino tenemos franco tenemos de todos los tamaños de todas las medidas de cadenas de 10 kilates para toda la gente que siempre me está preguntando si tenemos de ese tipo de cadenas miren amigos aquí están me acaban de llegar chequen está valentino de tres colores es oro sólido macizo oro italiano está hermosa chequen esta cubanita de aquí también es oro macizo de oro italiano chequen este franco las cadenas franco son unas de mis favoritas me gusta mucho cómo se mira la puedes usar sin dije y se mira super fashion bien amigos aquí tenemos una figaro clásica oro italiano oro amarillo de 14 kilates aquí tenemos una miami cuban también oro amarillo de 14 kilates aquí tenemos una otra figaro también igual oro amarillo de 14 kilates todas estas cadenas amigos son oro semi sólido de 14 kilates me llegaron esta semana son muy bonitas he vendido muchas de este tipo aquí hay una franco también oro italiano de 14 kilates estas de aquí son de 26 de largo y están muy bonitas amigos chequen aquí tenemos más cadenas de oro 10 kilates de las que me llegaron de italia esta semana miren chequen esta es una cubana este de aquí es una figaro aquí tenemos otra figaro también miren estas de aquí son de 22 24 kilates perdón y tenemos de todos los tamaños tenemos de 16 hasta 32 pulgadas de largo amigos este es una cubana aquí tenemos otra cubana amarilla es oro semi sólido de italia 14 kilates garantizado amigo les quiero recordar amigos que hacemos envíos a todo eeuu y puerto rico si tienen alguna pregunta se pueden comunicar conmigo a la dirección de instagram que aparece en la pantalla y con mucho gusto les contestamos aquí tenemos más cadenas de oro sólido éstas son macizas de oro italiano de 10 kilates amigos miren chequen tenemos mucha variedad y con mucho gusto le respondemos cualquier pregunta amigos aquí tenemos más cadenas de oro sólido éstas son macizas de oro italiano de 10 kilates amigos miren chequen tenemos mucha variedad esta semana me llegó un paquete de italia donde teníamos muchas órdenes amigos muchas cadenas mucha variedad si ustedes quieren alguna ahí está la información del negocio nos pueden contactar en la dirección de instagram que aparece en la pantalla y con gusto los atendemos con gusto respondemos cualquier pregunta muchas gracias a todas las personas que nos están haciendo órdenes en línea se los agradezco mucho gracias por su confianza también les quiero mandar un gran saludo a todas las personas que llegan a la tienda y nos dicen nos comentan que nos vieron en el canal de youtube y por eso decidieron venirse a dar una vuelta a la tienda amigos ustedes saben quienes son muchas gracias por la confianza muchas gracias por elegirnos y espero no desfraudarlos cuando ustedes lleguen a la tienda por favor mencionen que vienen de youtube para darles un super precio amigos también les quiero recordar que estamos haciendo rifas amigos estamos haciendo rifas si no nos siguen en nuestro canal en nuestra página de instagram por favor vayan a seguirnos a la dirección de instagram que aparece en la pantalla porque se están perdiendo de contenido exclusivo y muchas rifas que estamos haciendo ahí diariamente hoy precisamente hoy precisamente rifamos una cadena cubana con un san judas la persona que se lo ganó participó compró 5 boletos cada boleto costaba 100 dólares con 500 dólares se llevó una cadena y una medalla de san judas con valor de 3500 dólares amigos si ustedes quieren participar como les acabo de comentar vayan a mi página de instagram que aparece en la pantalla y síganme y vayan a las historias todos los días publicamos una rifa nueva si ustedes quieren participar mándenme un mensaje en la página de instagram y les damos más detalles amigos muchas gracias a todas las personas que ya están participando yo sé que varios de ustedes mis suscriptores están participando en estas rifas así que les agradezco mucho y suerte a todos amigos aquí tenemos más cadenas de oro 10 kilates amigos tenemos mucha variedad como les comenté hace rato esta semana me llegaron muchos cadenas de italia aquí tenemos las medallas de virgen de guadalupe que mucha gente me ha estado preguntando aquí están todas las que tenemos disponibles ahí tenemos también algún cristo algún delfín algún santo niño tenemos mucha variedad amigos próximamente les voy a hacer un video de toda la variedad que tenemos para las medallas las cruces y los diferentes dijes que tenemos para las cadenas amigos todas estas medallas que están viendo ustedes aquí en la pantalla amigos son medallas de doble vista amigos si son de doble vista tienen a la virgen de guadalupe enfrente y tienen algunas del san judas algunas al sagrado corazón ahí está la cruz de san benito que también son de doble vista tenemos la cruz de caravaca tenemos la clásica virgen de guadalupe y tenemos muchas medallas como les comento que son de doble vista amigos estas medallas igual me llegaron desde italia esta semana así que son modelos nuevos son modelos clásicos pero me refiero a que son nuevos aquí en la tienda porque nos acaban de llegar amigos amigos les quiero recordar que hacemos envíos a todo estados unidos y puerto rico si ustedes les gusta el contenido que estamos creando si ustedes les gustan los videos por favor déjenos un like denos un comentario y compartan con sus amistades y con sus familiares para que este canal siga creciendo muchas gracias por su confianza amigos aquí tenemos una cadena cubana de oro italiano 14 kilates esta cadena le sale en 2699 con el envío gratis amigos es una cadena muy bonita es la medida que más se nos vende mide 24 de largo aquí les tenemos una esclava de san judas esta esclava es un diseño nuevo me llegó igual esta semana de italia esta esclava les viene saliendo en 1599 con el envío gratis y es oro italiano de 14 kilates garant aquí tenemos un anillo de san judas este anillo les viene saliendo a 899 con el envío gratis y se lo podemos hacer a su medida completamente gratis también amigos este modelo es el modelo es el modelo de san judas que más se nos ha vendido tenemos de todos los tamaños y si no tenemos el tamaño se lo hacemos a su medida aquí tenemos un anillo amigos de oro 14 kilates oro macizo les viene saliendo en 899 con la medida gratis tiene diamantes sintéticos es un anillo muy bonito es sólido es oro italiano de 14 kilates oro macizo amigos aquí tenemos un anillo aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos un anillo de anillo de baraja aquí tenemos un anillo de barajas aquí tenemos un anillo de baraja si es un anillo de baraja para todos los que les gusta el casino aquí tenemos este anillo muy bonito les viene saliendo a 729 dólares con el envío gratis y con la medida gratis también amigos tiene diamantes sintéticos y tiene un terminado muy bonito tiene diamantes sintéticos todo arriba en las barajas Aquí tenemos un anillo de piedra blanca amigos, este anillo es oro sólido, es uno de los diseños especiales de aquí de la joyería, nosotros lo fabricamos y está hermoso, es completamente sólido, les viene saliendo en 899 con el envío gratis amigos. Aquí tenemos una esclava, esta esclava les viene saliendo a 2200 dólares, precio especial para la raza de YouTube, chequen como brillan esos diamantes sintéticos, recuerden 2200 dólares, precio especial para la raza de YouTube. A mi no nos estamos acercando al final del video, gracias por quedarse del fin, recuerden que si les gusta el contenido que estamos haciendo, déjenos un like, déjenos un comentario, nos vemos en el próximo video.